Un MOOC, un curso masivo abierto en línea, es para nosotros, no para Coursera, no para Udacity, no para Sugra Mitra, ni para EDEX, sino para nosotros, un curso masivo abierto en línea, es un conjunto de conexiones entre gente, artefactos y recursos entre conceptos e ideas. En resumen, es una cultura, en resumen, es un idioma. ¿Qué es un MOOC? Soy muy delicado con estos puntos. Un MOOC es masivo, no es masivo como resultado, no es simplemente masivo, sino cualquier cosa que fuera masiva sería un MOOC. Un canal de televisión sería un MOOC. La radio, me encanta la radio, pero una radio sería un MOOC. Pero eso no lo hace en un curso. Un curso requiere interacción y conectividad. Requiere esos vínculos. Y no los tenemos en televisión y radio. Sir John Daniel habló de los MOOC ayer. Dijo que las universidades abiertas han venido haciendo aprendizaje abierto por décadas. Sí, pero no MOOCs. ¿Por qué? Porque carecen de conectividad. Los MOOCs deben ser abiertos. Abiertos implica gratis. Sin costo. Y hay muchas razones para eso. A eso me referiré en la segunda parte de la charla. Y también significa libre que la gente pueda ir y venir. Que la gente tenga libertad dentro del MOOC. Los recursos y materiales en el MOOC son libres. Se pueden mover. No están estáticos. En una ubicación específica. Un MOOC está en línea. ¿Por qué está en línea? Porque queremos participación de todas las regiones del mundo. Es la razón por la que estoy en un lugar como Venezuela. Nunca habría venido a Venezuela si no compartiera lo que sé, abiertamente y gratuitamente con gente en todo el mundo. Pero para mí es importante aprender sobre Venezuela, sobre el país y su gente, porque eso me da perspectiva. Me da contexto. Me da ideas. Y finalmente, los MOOCs son cursos. No son comunidades. No son eventos compartidos. No son conceptos. No son ambientes. Son cursos. Y con esto quiero decir que comienzan, transcurren y terminan. Y en el intermedio, hay una discusión, un aprendizaje sobre algún concepto o idea. Ese es el concepto básico de un curso. Y lo hacemos específicamente porque queremos crear una red temporal a la que la gente pueda unirse, sin que sea un compromiso de por vida. Eso permite nuevas conexiones. Sacudir nuestro ambiente normal. Lo tengo aquí, pero aquí no. Pueden ver los diagramas de los MOOCs. Estos diagramas fueron creados por participantes. Esa pantalla sigue en blanco. Vemos patrones en estas conexiones. Y esto es lo que participantes en nuestros MOOCs han hecho. Crearon un pato y no sé qué es el otro. Una vaca. Pero, vemos como las redes de conexiones crean patrones que reconocemos. Son patrones reconocibles. Y así tenemos la definición del MOOC como curso masivo abierto en línea. Y a lo largo de los años, George Simmons y yo, Dave Kornmier, Rita Cobb y otros hemos creado MOOCs. Nuestro primer MOOC fue Conectivismo y Conocimiento Conectivo, CCK08. Lo creamos en 2008, George Simmons y yo. Luego, Dave Kornmier se nos unió y nos ayudó mucho. Y ofrecimos ese curso cuatro veces en los siguientes cinco años. Ofrecimos otros cursos. Por ejemplo, Ambientes Personales de Aprendizaje, Conocimiento y Redes. El Planck 2010. Ofrecimos un curso de 30 semanas sobre el cambio. Con Rita Cobb ofrecí un curso titulado Literalidades Críticas. Este año pasado, con la Universidad de Atabasca, Chronicle of Higher Education, la Fundación Gates, ofrecimos un curso sobre los futuros de la educación superior. Todos fueron MOOCs. Todos fueron ejemplos de aprendizaje. En tanto, crear un conjunto de conexiones entre personas, recursos, conceptos e ideas. No hay duda de que han oído de muchos otros MOOCs. Han visto los MOOCs creados por Coursera. Los creados por Udacity, edX. Y muchos otros MOOCs. Pero hay una gama de MOOCs diferentes que quiero identificar. De un lado, tenemos los MOOCs basados en la idea de red. Es el tipo de MOOC que creamos George y yo. La idea de conectar gente, ideas y cosas. Cursos como el CCAK y otros más. Los MOOCs que ofrece Coursera, Udacity y los otros se basan en contenido. Ellos hacen que la gente acuda a ellos. Y la gente va al MOOC de Coursera y de Udacity y allí aprenden sobre un tema. Y el MOOC los lleva a lo largo del material y les da tareas y les muestra videos cortos. Es algo así como el MOOC como una red de difusión. El MOOC como una televisora. Y no hay interactividad. De hecho, con los cursos de Coursera, lo que se observa es que la gente crea sus propias comunidades aparte, completamente separadas del curso, porque en verdad tienen esta interactividad. En el centro se encuentran MOOCs híbridos. Por ejemplo, DS-106 creado por Jim Ruhm y apoyado por gente como Alan Levine y otros. Y es un MOOC basado en la idea de tarea, en la idea de crear y hacer cosas. Sí incluye una red, pero también es basado en contenido. Es algo abierto, pero también no abierto. Así que no es un MOOC de la forma que he descrito, aunque sí incorpora muchos aspectos interesantes del MOOC tal como lo describo. Así que aquí tenemos cómo luce un MOOC. De nuevo, fue así como desarrollamos el MOOC conectivista. Como pueden ver, la estructura del curso, y esta es la estructura del curso, luce como una red. No le damos a la gente una cosa, luego otra, etc., para que estudien y aprendan. En lugar de eso, cuando la gente entra al curso, no hay una ruta predefinida que deben seguir. Ellos pueden escoger la suya. Es gracioso, el MOOC por un lado es aprendizaje masivo, abierto y en línea. Pero por otro lado, por la forma en que fue diseñado, también es la forma más personal de aprendizaje. Cada persona experimenta algo distinto en el mismo curso. Es un elemento muy importante del MOOC. No hacemos que todos estudien lo mismo. La gente mira cosas distintas según sus intereses y capacidades. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, crear un MOOC es como crear una red. Cuando creamos una red, no queremos crear contenido centralizado que todos deben seguir. En vez de eso, tenemos una amplia gama de contenido. Y lo que buscamos, como instructores, como maestros, es la creación de los vínculos. Entre los distintos elementos del curso. La relación entre las actividades, las ideas, los artefactos y los recursos. Queremos que la gente trace conexiones. Queremos trazar conexiones nosotros mismos. Y cada persona que participa en el curso, crea un conjunto distinto de conexiones. Y luego, el curso como un todo es la totalidad del conjunto de conexiones creado por los participantes. Un MOOC, entonces, no es algo creado por un maestro o un instructor, sino algo creado por todos nosotros. El instructor es un participante en el MOOC con cierto papel del que hablaremos. Pero todos construimos el MOOC. Y lo construimos a partir de los recursos, las ideas y los artefactos de nuestra comunidad. ¡Gracias!